Consolidar la división de poderes, dar el debate político y legislativo tal y como sucedió en la generación de la reforma, amparada en el espíritu y la letra de la Constitución de 1857. Estamos a tiempo, compañeras y compañeros. Es tiempo de encaminar de forma sólida nuestro destino democrático y de impulsar la reforma del poder. Hay que acabar con el presidencialismo rancio que tanto le ha hecho daño a este país. Hagámoslo, hagámoslo no por la causa de un partido, sino la causa superior que se llama México. Y les quiero decir a todos, les quiero agradecer su atención. Y aquí les dejo, aquí les dejo un gran pensamiento de la gran escritora española. Cuando el poder pierde los estribos, lo épico termina por ser patético, compañeros. Muchas gracias y es cuanto. Gracias.